Primera llave, esta es la llave, como pueden ver, de los mejores goles que hemos identificado de cara a todo el torneo de apertura 2021. Ahora vamos a revelar los ganadores de dos llaves. Vamos a arrancar con la llave del Cheque Rivas contra Ventura. Este fue el de la jornada 13, el de Ventura es de la jornada 5. Vamos a arrancar revisando el gol del Cheque Rivas, de la alianza. Por favor, veamos este candidato al mejor gol del torneo de apertura 2021. Ah, ya. Abrió el pie. Y de zurda, y no es su fuerte, la zurda, pero mira cómo abrió el pie. Costó recorrer. ¡Qué golazo! Sí, las primeras jornadas. Esta fue la jornada 13, ya segunda vuelta. La goleada de la alianza sobre el platense. Sí, sí, sí. Golazo por parte de Rivas. Ahora nos vamos a la jornada 5 con el gol de Ventura del Águila. Veamos. Lucas, que ya se fue, ¿no? ¿Ah? ¿Lo recuerdan? Sí. ¡Qué golazo! Más allá de que no la puso arriba, que en la esquina, que aquí, que allá. Mirá cómo abre el pie y mirá la capacidad que tiene para decir... Ah, es que allá la voy a poner. Vean cómo atravesa. Es básicamente un pase a la red. Un pase a la red. Es un golazo. Es un golazo tremendo, ¿eh? Bueno, me encanta que en la primera llave alianza se enfrente el águila, ¿eh? Mira. Dos grandes goles. Y esas duelen porque van suave. Abajo. Pabecito. Y no llega nadie. ¿Te recuerdas de esos goles, pájaro? Porque así... Ni el Álvaro versión portero. Oye, que va entrando la pelota... Bueno, ¿qué es? Esa es la primera llave. Vamos a revisar la segunda llave porque, vuelvo, repito, todo esto se va a resolver en una semana. Claro, ¿eh? Nos vamos con el gol. Cruz de Firpo en la jornada 20 contra Fito Celaya en la jornada 2. Vamos a arrancar. Ella Cruz de Firpo. ¿Recuerdan este? Este va a estar bueno, ¿eh? Esta, esta llave... Creo que me... ¡Esta, mira eso! ¡Epa! Aquí, aquí se van a... No, no, no. A canibalizar con grandes, ¿eh? Esta ya está... ¡Véanlo! Golazo. ¡Magnifique! Ya no me pongan ni el otro. No me pongan... En ese momento está el mejor gol de toda la... De todo el torneo. Sí, de todo el torneo. ¡Epa! Tu caballo. Sí, el problema es que es un voto popular, ¿eh? Vamos a ver si está... Pero fíjate que los pomperos son muy activos en Twitter. Por supuesto. Pero mira lo que viene. ¡No sé lo que viene! ¡No influyan! ¡No influyan! ¡No influyan! ¡No influyan! ¡Veremos descartar este candidato! ¡Veamos! Mira lo que viene. Por Dios. ¡Tornada 2! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡De-li-cia! ¡Si el de Ventura dolió! ¡Este! Sí, porque es un toquecito. ¡Oh! ¡Mirándolo la pone! Y ni se mueve el arquero, ¿eh? Me quedo con el otro. Más dificultad con el otro. Esto es un golazo. Y también contra el Platense, ¿eh? Estás influyendo. Ya es. El primero que dice que no influyamos es el que influye. Ese es el pájaro. La semana que nos espera con el pájaro, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya a los primeros cuatro candidatos, las primeras dos llaves. Esas llaves se resuelven esta noche. Así que ustedes allá en Twitterlandia, comiencen a mover los dedos, ¿eh? ¿Quién pasará entre Rivas y Ventura? ¿Quién pasará entre Cruz y Celaya? Tendremos los primeros dos semifinalistas esta noche. Pónganse activos. Muy bien. Vamos a hablar entonces. Pasamos.